Amaya Montero regresó a los escenarios, la bichota lo hizo de nuevo y vuelve a hacer historia en otro país. Se me aguaron los ojos, cada quien con sus gustos musicales, pero lo que hace esta mujer es una verdadera influencer. Sus giras son otro nivel, montajes, shows, los sold out por el mundo, visitas hospitales, cárceles, ayuda a cumplir sueños. El mañana será bonito, es mucho más que el nombre de su álbum o de su tour. Eso es lo que significa ella, eso es lo que hace con las personas. Logró traer a los escenarios íconos de la música como Anaí después de 11 años y duélale a quien le duela, el rebelde turpo e inspiración gracias a ese concierto. El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Y ahora Amaya Montero, una leyenda de la música pop en español, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Llevaba 5 años de ausencia por salud, ansiedad, depresión. Amaya ha pasado por momentos tan difíciles que verla tan feliz y en ese escenario todos cantando rosas. Ay, es demasiado lindo. Qué hermoso, por ejemplo, ver a los fans festejar en las calles de Madrid y el metro. Y no es para menos, se convirtió en la primera artista en lograr llenar el Estadio Santiago Bernabéu por cuatro noches consecutivas, más de 65.000 personas por noche. Y a ti, Karol G, que te genera.